Las páginas, ver a los veintiséis, hoy es joven, carritos descubrí que la vida es corta para tanto ocurrir y tanta gente de mierda a tu alrededor, de los hombres humanos, de caritó Dios Gente de mierda, gente de mierda, gente de mierda ¡Tú, destrozo de mierda! No dejaste el idioma pasiva recibida Es un hombre antes para ti, eso es normal Piensas que haces un favor, caras, oas, oa, amor Se jodan y te caen mal de plantas ¿Y qué le dices, madre? Gente de mierda, actualmente te toca De los hombres humanos, de caritó Dios Gente de mierda, gente de mierda Gente de mierda ¡Esto es por la mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! El machismo ¡Qué mierda! El racismo ¡Qué mierda! ¿Y los transmovías qué pasa con él? ¡Esto es por la mierda! ¿Dos bots qué pasa con el bot? ¡Esto es por la mierda! ¿Y Donald Trump qué pasa con él? ¡Esto es por la mierda! ¡Dogal Trump qué le pasa! ¡Esto es por la mierda! ¡Gracias! ¡Buenas casitas!